Voy a desaparecer un tiempo de las redes No quiero enterarme nada de lo que sucede Ahora que por fin te encuentras libre Ahora que un nosotros ya no existe Voy a eliminar tus fotos de mi galería Esto es mucho más difícil de lo que creía Ya quité de mi departamento Todo lo que me recuerda lo nuestro Y no quiero ser dramático, pero me parece trágico De un día para otro ya no hay nada O quizás jamás tuvimos nada He besado tantos labios el fin de semana He tocado tantos cuerpos pa' ver si se acaba Estas ganas tan absurdas de llamarte tarde en la madrugada He pensado seriamente en mudarme lejos Duele recordar que me tuviste de pendejo El vato que un día conociste gracias a ti Ya no existe Yo cambié gracias a todo el puto daño que Tú a mí me hiciste Sombra de ti en la pared El tequila sabe a ti Ya perdí la mente, pero debo ser fuerte Si ahora se trata de no perderme a mí Tal vez fuiste mi universo y nos casábamos en sueños Pero desperté y ya no hay nada O quizás jamás tuvimos nada He besado tantos labios el fin de semana He tocado tantos cuerpos pa' ver si se acaba Estas ganas tan absurdas de llamarte Tarde en la madrugada He pensado seriamente en mudarme lejos Puede recordar que me tuviste de pendejo Y el dato que un día conociste gracias a ti Ya no existe Yo cambié gracias a todo el puto daño que Tú a mí me hiciste Tú a mí me hiciste Tú a mí me hiciste YOK ¡Uh, oh, oh! ¡Uh, oh! ¡Uh, oh! ¡Uh, oh! Gracias.